Siempre hay que pensar positivo Cuando lo encuentras, aunque puede pasar, se me tiene que pensar que el maestro es un bravo Se pega ahí, ahí Oír la guitarra La guitarra tiene días pasadas Oírla La guitarra tiene días pasadas ¡Ole! 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 ¡Ay, majeje! Ya quiere cantarle yo La patita 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 La patita